En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites house shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' allá la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa estoy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, te culo Porque ha pagado caro y el facturo Panticitos mosquinos, ya está en lo oscuro Ella prenda el paleto y en un circulo Dale, ponte la bota, dije la nota Nada de mí me va más sota, está en el gota Tengo que sudar la cuesta gota Y en Colombia tú meditas, mamá sota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chingas carolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Porque el booty que tenemos pintas como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Ese rabo, con este jueputa en el poblao En el cuarto bebé, la ciudad no se ve Fría en el balcón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cateche En un PH con esta HP Qué rico le huele cebón Y no solo perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron Dos días se cerraba o está para su maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando el no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerra en mi PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pistea porque yo soy un GACH La dejé mojarita o esta fue triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Pérea desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dice que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Pérea desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dice que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Nos dos es cerrao, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bon Quiero que me model y me grabes con el phone Jodiéndose, culo baby tienes el don Pa' pedir, pa' permiso mejor pido perdón Ambiciao, wow, wow, encerrao en el penjao Wow, wow, con la vista del poblao Wow, en el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compro unos panty moquinos pa' que mujeres Y un perfume hoy, ay, que rico huele Ese colito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrao, encerrao en un pecho en el colap Me compro unos panty moquinos pa' que mujeres Y un perfume hoy, ay, que rico huele Para el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrao, en un pecho en el colap Crisín, Carol G, to' to' ya el frío Nathani Shander, she's a baby man Nicky, 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 I'm young Nathani Shander, look blue This is the remix I like the big pieces, remix Line through time, Puerto Rico y Colombia So big chances Yeah Sedins, Carol G, to' 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 to'm' to' 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 to'. Gracias por ver el video.